hola cómo están el día de hoy vamos a aprender a dibujar a bob esponja entonces para eso vamos a bajar una linea inclinada más o menos de esta forma vamos a hacer acá una línea que sale y por acá otra línea que sale también bajamos está también aparte es un poco curva de esta manera aquí vamos a bajar otra linea que bajamos algo así ya tenemos la parte superior de como el cuerpo de bob esponja inclusive lo voy a alargar un poquito más por acá más o menos entonces hago otra linea por acá y otra que va hacia arriba entonces esta parte inicial vendría siendo todo el cuerpo esponja me faltaría solamente la parte de abajo que es la del pantalón que vamos a bajar unas líneas citas de esta manera un poco más rectas de esta manera acá igual y si nos damos cuenta tiene como una inclinación diferente en el cuerpo y aquí un poquito más recto porque bob esponja no está parado totalmente recto ahora vamos a empezar a ubicar el rostro entonces nos vamos a parar en toda la mitad de este rectángulo y aquí vamos entonces a ubicar los ojitos entonces ahora acá vamos a hacer un ojo grande círculo grande más o menos de este tamaño esperando que nos queden redonditos y el otro ojito va pegado ahí está pegadito de esta manera procurando que ambos nos queden como el mismo tamaño ahora vamos a hacer la nariz la nariz viene por este lado se pasa por encima del ojito y bajamos hasta acá ahora entonces vamos a hacer la parte de la boca continuando aquí como la línea del ojo sale por acá y bajamos una curvita que se encuentra aquí abajito del ojo entonces unimos ya tenemos entonces la boquita también y grandes vamos a hacer dos dientes el primero está justo debajo de la nariz entonces vamos a hacer el primero por acá dejamos un pequeño espacio y luego hacemos el otro ya tenemos entonces los dos dientes la boca baja desde la mitad de este diente llega más o menos hasta acá y hacemos una curva grande que llega así ya tenemos la boca aquí vamos a hacer la lengua que son dos curvitas de esta manera que abajito una curva como para el mentón y que nos falta nos faltan las pupilas que son dos círculos más pequeños que los ojos grandes entonces vamos a hacer primero los círculos pequeños para la parte negra y luego vamos a hacer otros círculos afuerita para la parte que es de color azul cae igual de esta manera entonces sólo nos quedan hacer las pestañitas que son tres líneas en cada ojo de esta manera uno en el centro y las otras así a los lados y entonces tenemos el rostro de bobe esponja acá estaba volviendo aquí como la curvita que tiene aquí justo arribita de donde termina la sonrisa vamos a hacer ahora los círculos que tiene bobe esponja en el rostro entonces por acá viene uno aquí abajito viene otro por acá hay dos también hacemos uno por acá otro por este lado acá tiene uno de esta manera y acá tiene dos entonces hacemos uno grandecito y uno más pequeño por acá vamos a hacer entonces la forma curva de la cabeza entonces vamos a hacer aquí como unas curvitas de esta manera como torciendo un poco en esa línea recta acá igual entonces simplemente vamos torciendo acá y lo mismo por este lado haciendo más curvas así y por aquí arriba igual unas curvitas bordeando ese rectángulo que acabamos de hacer aquí abajo vamos a hacer un brazo entonces para el brazo vamos a hacer un arco entonces el bracito hacemos el arco primero unimos y bajamos dos líneas para la manito y aquí vamos a ubicar una mano entonces hacemos unas curvitas y para el dedo gordo y luego los deditos los deditos los otros deditos ya tenemos entonces una mano de bobe esponja ahora vamos a hacer por acá los pies entonces piecito ubicado más o menos por acá y el otro más o menos por acá entonces vamos a bajar dos líneas para cada pie algo así y ahora hacemos los zapatos entonces hacemos una curva y para los zapatos vamos a hacer un arco en primer lugar en cada zapato hacemos un arco y luego un círculo más grande que llega más o menos hasta acá es aquí el círculo más grande que llega como hasta acá de esta manera acá entonces terminamos con una parte recta y ya tenemos el zapato de bobe esponja por acá vamos a hacer unas líneas aquí como para los calcetines las medias y ahora nos falta por aquí el otro bracito entonces este brazo como está por el lado de atrás solo se ve un pedacito de la curva como de la manga y por acá vamos a hacer la manito entonces hacemos la curva del dedo gordo y los deditos que van como en esta dirección hacia y vienen por acá pero no se ven completos porque están del otro lado que nos falta hacer nos falta darle curvas aquí a la parte de la cabeza entonces vamos ondeando más esta partecita pues vamos simplemente ondeando y vamos a hacer los círculos en este costado tiene cuatro pues vamos a hacer dos un poquito más grandes por acá y luego otros dos más pequeños uno por acá y el otro por este lado ahora para terminar vamos a dividir acá la parte del pantalón en dos partes hacemos una línea por acá y luego otra en esta dirección aquí en el centro vamos a hacer la corbata que no es más que dos triángulos entonces hacemos primero un triángulo y luego perdón la forma del rombo un poquito más alargado y termina en punta por acá ya tenemos entonces la corbata hacemos las dos curvitas de la camisa y aquí entonces vamos a hacer los rectángulos del pantalón uno por acá otro por acá que va como por detrás de la corbata otro aquí en la esquina y otro en el lado lateral ahora sí ya hemos terminado de dibujar el boceto de Bob Esponja vamos a tomar el marcador para resaltar las líneas y que nos quede bien bonito entonces vamos a empezar por los ojos hacemos los puntos negros así y luego vamos a hacer los círculos que van por fuera de esta manera acá igual hacemos los círculos vamos a hacer primero lo que está adelante y luego lo que está atrás entonces adelante los ojos está la nariz entonces voy a tomar esta curvita de la nariz de esta manera y ahora también adelante este ojito está la comisura de la boca aquí entonces voy a hacer la curvita de la boca ahora sí voy a hacer los ojos entonces hago el circulito que va hasta acá de esta manera aquí también el otro ojito entonces con calmita los ojos son un poco complejos porque son muy redondos y por acá entonces bajo la formita de la boca que llega hasta acá hago una linea y tres puntos que tiene acá Bob Esponja vamos a hacer los dientes los hice como muy cortos entonces los voy a alargar un poquito de esta manera y ahora bajo con la boca unimos y ahora la lengüita una curva y otra más hacemos acá como la rubita que se forma acá abajito de la boca y ahora vamos a hacer los circulitos que tienen los poros de la espona entonces por acá por acá y el último en este lado se me están olvidando las pestañas que son tres uno dos tres uno dos y tres y las vamos a dejar un poquito más gruesas entonces vamos a hacer una línea al lado de la que hicimos al principio para que se vea más gruesa de esta manera acá también y por acá también entonces ahora sí podemos darle la forma de la cabecita entonces acá siguiendo las líneas curvas de esta manera por acá así y bajamos siguiendo las curvitas que habíamos hecho justo ahorita esta parte solamente seguir los trazos con algo de cuidado así ahora podemos hacer la partecita del lado lateral de esta manera vamos bajando hasta llegar a la manga aquí esta manga hacemos el arco unimos lo que les digo se hace siempre lo que está arriba y luego lo que está abajo entonces el brazo está por encima como de la parte del cuerpo entonces lo hacemos primero para evitar que hagamos una línea y nos demos cuenta que esa línea no iba por ejemplo esta no iba ahí entonces acá va primero la mano de esta manera y luego sí podemos hacer el pantalón que está por debajo así entonces bajamos la formita del pantalón por acá sobresale un poco luego vamos con la corbata porque está adelante está arriba entonces hacemos primero la corbata y luego sí podemos hacer la línea que divide el pantalón por acá que divide la camisa del pantalón perdón entonces las dos linecitas de la camisa y los rectángulos que se le ven aquí en el pantalón supongo que es el cinturón por acá de esta manera nos faltaron aquí los orificios los poros que tiene por los lados de esta manera acá y acá ya tenemos entonces solo nos falta este bracito vamos a hacer por acá el pantalón la parte de abajo del pantalón y aquí entonces terminamos la manito de esta manera solo nos faltan los pies entonces las dos líneas la curvita que lo une las líneas de los calcetines y la formita de los zapatos que es muy sencilla el arco este que va más abajo y luego un círculo alargado de esta forma una vez hemos terminado de delinear lo único que tenemos que hacer es borrar las líneas guía que tenemos con el lápiz y listo una vez hemos terminado de borrar ya podemos proceder a colorear nuestro dibujo y listo y listo de borrar ¡Gracias!